Música ¿Cómo estás Cujito? Muy bien, ¿tú? Qué emoción Bien, creo que bien Quiero que me enseñes algo, por favor te lo pido Bien, me gustaría que hoy volvamos a la modalidad Charla en la que tratamos de entender cosas que todavía no entendemos del todo Bien Buen nombre para la sección Sí, largo pero La gente va a leer clipping, pero dice eso Bien, hoy vamos a tratar de explicar qué causa la distorsión Bien Vamos a hablar básicamente de electrónica y de pedales Porque es donde se aplica sobre todo el concepto que vamos a hablar Que es clipping ¿Clipping qué es? Es lo que causa la distorsión El clipping es una señal Su amplitud supera el umbral de tolerancia de nuestro amplificador o de lo que vaya a ser Y eso genera una distorsión Lo que nosotros escuchamos es la causa, el efecto del clipping La causa es el clipping, el efecto de la distorsión Como vamos a ver, como estamos viendo el dibujo Una señal, siempre vamos a un mundo ideal Que no es así Nuestra señal limpia vendría a ser amplificador, instrumento sin ningún tipo de distorsión Vamos a hablar con una onda senoidal Bien En algún momento, con los equipos, lo que empieza a pasar es que la válvula tiene un tope Y genera una distorsión a partir de un determinado momento Lo van a ver como una línea Que cuando esa senoidal supera esa línea en umbral En cantidad de volumen, vamos a decirlo más llanamente Ese amplificador no tiene la capacidad de seguir amplificando linealmente Y genera una distorsión porque logró ese tope máximo de amplificación que tenía Bien ¿Qué pasó? Los pedales, eso es como el clipping natural del equipo Los pedales lo que hicieron fue encontrar una manera de generar artificialmente eso Entonces, en los fuses, ese clipping se da porque el transistor que amplifica se ve saturado Y clipea internamente, se da como natural Es una situación similar en la que empieza a amplificar, amplificar y en un momento no puede más y distorsiona No puedo más Por otro lado, lo que apareció es el clipping que es una etapa que se agrega a un circuito de amplificación Para ponerle un límite y generar una distorsión a partir de ese lugar Bien Ese es el concepto de clipping básicamente Después empiezan a aparecer un montón de formas de controlarlo, de formas de distorsionar, de formas de clipear ¿Por qué? Porque se logra a partir de un componente muy simple Y se logra poner en distintos lugares de los circuitos y de distintas maneras Vamos a ver un poquito eso Primero me gustaría, como forma de ver en la vida Del audio, lo que estoy tratando de explicar es esto Si lo que dije es que un overrive o distorsión Lo que tiene internamente es un umbral, o sea, una compresión O sea, un límite Que una vez superado Genera un corte y no deja pasar más nuestra señal naturalmente Lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a hacer como modo de prueba Para llevar esto al campo de la ciencia Es poner un tubo screamer Con una cantidad de distorsión alta O sea, un gain alto Que lo que implica es que Ya está siendo sobrepasado ese umbral interno del pedal Ese pedal ya está en una etapa en la que está clipeando con todo Nuestra señal ya está sobrepasado Ese umbral que se definió Lo que vamos a hacer ahora es poner Un microamp, que es el booster más clásico de todo Y vamos a ponerlo antes y después Entonces lo que vamos a notar Idealmente, esta es mi hipótesis Que ya veremos si se va a comprobar Es cuando lo ponemos antes Ese extra de señal que le vamos a entregar al circuito No se va a ver traducido en volumen Porque el circuito ya va a estar comprimiendo Entonces sí va a superar un poquito eso Siempre, no es un limitador el umbral Sino que es un compresor Devuelve menos de lo que le llega Vamos a notar una pequeña suba en volumen Y más que nada una pequeña en distorsión Un cambio en la cantidad de distorsión del pedal Y cuando lo pongamos después Lo que debería pasar es que se tendría que mantener El color que tenía el pedal Y esta es si la diferencia en volumen Tendría que ser importante Porque el umbral ese ya no está Estoy sumándole señal posterior a esa distorsión No pasó gran cosa ¿Vamos a hacer la inversa? Ni me noté que lo vienes a decir Bien Bien Entonces ahora La prueba que vamos a hacer es Instrumento Tube Screamer Booster Amplificador Vamos a ver Dale Ahora si se notó Me parece que quedó bastante claro Lo que estábamos hablando Totalmente Una vez que entendemos que el clipping Es ese umbral Y eso que sucede con nuestra señal A partir de que supera ese umbral Podemos empezar a ver Distintas maneras de clipping Bien En principio hay una que es bastante Que se diferencia bastante Sonoramente Que es Soft clipping De hard clipping Es duro de suave ¿No? Si Básicamente Los overdrives Que tienen como esa idea De carácter valvular Tienen un clipping suave Eso como se define La idea es que una vez superado ese umbral La forma en la que se deforma Nuestra onda senodial Es bastante natural Y mantiene esa curva Bien El hard clipping Ese clipping duro Lo que hace es cortar directamente Y ir como encuadrando Se ve como Ahora lo voy a leer en el dibujo Pero se ve como En principio senodial Después una meseta Y después Continúa en senodial Y después tenemos como El más agresivo de todos Que suele ser el de los fuses Que visto en unos iloscopios Es una onda cuadrada Directamente Exacto A través de los años La electrónica Ha logrado que Nos suelen a overdrives A distorsiones Un montón de pedales Distintos Distintas cosas O sea que No hay una línea tan clara Que los diferencie Pero en líneas generales Electrónicamente Lo que sucede Es que en los overdrives Esta etapa de clipping Está puesta dentro Está puesta En un loop Del integrado principal Operacional Que amplifica No importa El concepto Específico Pero está puesto En una etapa Específica del circuito Y en las distorsiones Suele estar puesto al final Llevando a masa Todo lo que clipea Es como Esa ubicación En el circuito Define mucho Que es lo que va a pasar Con ese clipping Como va a interactuar Con nuestra onda senovial Como la va a formar Y como la vamos a escuchar Bien Tenemos clipping simétrico Clipping asimétrico Se define por esto Que estamos hablando En uno el corte Es igual de los dos lados Del cero En otro es distinto Bien ¿Cuál es el elemento electrónico Que nos ha permitido Hacer este clipping? Es un semiconductor Que es el diodo Ah, por fin Perfecto Los diodos Son el componente Del semiconductor Que utilizamos en la plaqueta Y utilizamos en nuestro circuito Para esto Es un semiconductor O sea ¿Qué es lo que define un semiconductor? En este caso Que no tiene Que permite que la electricidad Fluya en un sentido Y no en el otro Y a la vez Cuando la deja fluir A través de él Deja pasar una sola etapa O sea Pone un umbral Exactamente Si los sumamos Hacemos que ese umbral Sea más chico Más grande Los distintos tipos de diodos Acá vamos a hablar siempre De lo de siempre Germáneo Silicio Los LEDs Son un tipo de diodos Lo que hacen todos Es cortar en distintos umbrales Y de distintas maneras Tenemos un capítulo Hablando del Clone Centaur En el capítulo del Clone Centaur Se habla De lo seleccionado Que fueron los diodos Que se utilizaron En ese pedal Y lo secreto ¿Por qué? Porque el diodo No solo establece un umbral Sino que Electrónicamente No están pensados así Pero nosotros Que nos dedicamos a la música Y al audio Si tienen una curva de clipping O sea No clipean exactamente Igual en todas las frecuencias No se comportan linealmente No está ni pensado para eso Bien Así que Es uno de los agentes Que define esto Este clipping asimétrico Que hablamos Se puede usar Jugando con diodos O se puede usar jugando Que lo que corte De un lado nuestra señal Sea un elemento O sea Un diodo de germanio Y del otro lado Un LED Que va a cortar A distintas frecuencias Exacto La verdad es que Lo que es súper interesante Del concepto Ya me estoy yendo Como al plano de De los que hacen pedales O de ese tipo de cosas Es que con un elemento Extremadamente simple Que no tiene Ningún tipo de complejidad Y que es muy fácil De probar Y de socaliar Y de poner en un circuito Podemos generar un montón De variaciones sonoras En lo que estamos armando Tanto es una distorsión O un overdrive En el Tube Screamer Jugar con ese elemento Jugar con la etapa De clipping Y cambiarla Genera un montón De diferencias tonales Entonces me parece eso El que tenga un poquito De curiosidad Y entiende un poquito De electrónica Como para manosear Un circuito De hecho te iba a decir Los pedales No sé De gente como JHS Wampler Todas las marcas Que están como de moda O todas las modificaciones Que se van haciendo Sobre pedales No sé Los Boss El DS1 La modificación La Kili Y tal clásica Y eso Cuando ven una llave De dos o tres posiciones En la que se habla De smooth Open O en el JHS En mi Timon Se habla de 25 50 y 100 Watt Porque simula un amplificador Básicamente lo que está haciendo Es jugar con los diodos Y cambiar la amplitud En la que cortan Que es básicamente Lo mismo que hace un equipo Que groso Es un concepto Lo que me parece interesante Es que es súper simple Pero entender Cómo afecta el audio Hace unas diferencias sustanciales Como con un elemento Tan tan chiquito Podemos jugar un montón Entonces ahora Lo que me gustaría Que escuchemos Como modo de ejemplo No de comparación Porque son circuitos Con algunas diferencias Es Tube Screamer Ultra clásico Como estábamos hablando Tiene esta sección De clipping Puesta en el feedback loop Del integrado principal Y después tenemos Un OCD Que es Como hablaba hoy Esta fina línea Que se fue deformando Entre distorsión Y overdrive Es una distorsión Que tiene una etapa De hard clipping Al final de todo El circuito Pero que para mí Tiene como Una cosa tonal Similar al otro Si hay una diferencia Sustancial En la cantidad de distorsión Y tipo de distorsión Pero nada Básicamente Clipean distintos Porque uno tiene Asociado Unos diodos Al integrado principal Y el otro tiene Al final de la cadena Puesto unos transistores Y Es algo que tocaremos En otra etapa Asociado a unos LEDs Y vamos a escuchar Como se escucha De distinto La distorsión En una etapa del circuito En otra etapa del circuito Bien Interesante Un overrate Y una distorsión Voy en esa Arranco con el Tube Streamer Y una distorsión Un overrate Bueno En conclusión Para mí lo interesante De esta sección no es que entiendan conceptos electrónicos complejos ni nada, sino que cuando pisen un pedal entiendan qué es lo que está pasando porque así como vimos lo que pasaba hoy con el booster antes o después, y van a ver lo que pasa con el estaqueo, con esta cosa de superponer entiendan que la distorsión es una manera de comprimir y es eso, una manera de cortar y de poner umbrales si empiezan a entender cada vez más claro ese concepto, al momento de usar overdacks y distorsiones van a entender qué es lo que está pasando, van a entender qué es lo que pasa con el equipo, así que nada siéntanse libres de preguntar en los comentarios si quedó alguna duda, si no entendieron algo la idea es eso, aclarar estos conceptos emocionante ¿nos despedimos?